Hey, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Cristian Richard y bienvenidos a un nuevo video Y bueno Richard, así como leyeron el título hoy vengo a atarles a todos ustedes el test de juegos del Vivo B20 este dispositivo con el que vamos a contar un procesador de 2.3 GHz el Snapdragon 720G para ser más específicos siendo un octanúcleo además vamos a tener básicamente 8 GB de RAM para poder correr procesos, así que pues en este video lo que quiero traerles a todos ustedes es que veamos que videojuegos nos corre en el Vivo B20 y básicamente voy a probar dos juegos que son muy importantes, el primero es Fortnite porque si, corre Fortnite en este dispositivo yo sé que hay muchos dispositivos en esta gama no lo hacen, esto lo hace bastante atractivo y también vamos a probar lo que es el Call of Duty Mobile, así que pues nada, vamos a estar muy pendientes, vamos con el video, pero antes quiero mostrarles algo a todos ustedes de este dispositivo bueno chicos, básicamente cuando ustedes compren este dispositivo tienen que saber que él tiene un modo que se llama modo ultrajuego y en este modo ultrajuego que nos vamos a encontrar, básicamente el dispositivo se va a encerrar en el videojuego, verdad, cuando lo tenemos activo es decir, que no nos molesten notificaciones, que no tengamos ventanas emergentes, que digamos algunos procesos se paren para poder entregarle todo el potencial al videojuego y que la experiencia sea muy buena tanto, digamos, en temas de lag, como tanto en temas de velocidad de respuesta tanto en temas de optimización de la pantalla para ver el contenido bastante, bastante bien en lo que viene siendo nuestro dispositivo B20 hay bastantes opciones, la primera de ellas como les decía, emergente asistencia del juego digamos como que muestra cómo está funcionando el juego actualmente vamos a tener la barra lateral del juego para, digamos, generar opciones rápidas dentro del juego que, pues, se generen entonces podemos tener, digamos, un acceso mucho más rápido, verdad hay un apartado muy interesante que se llama vibración del juego en 4D que cuando estamos jugando, interactuando con el videojuego este puede llegar a generar vibraciones directamente cuando disparamos dentro de la pantalla lo cual está muy, muy bacano o sea, en el dispositivo como tal como les decía, también vamos a poder bloquear notificaciones prevención de toque de pantalla por error es decir, que de pronto nos equivocamos y no debemos tocar ahí entonces el dispositivo, digamos con la inteligencia artificial lo puede organizar y bastantes escenas como les decía todo va en forma a la optimización así que pues nada quiero mostrarles cómo corre Fortnite vamos a la mesa de atrás del unboxing vamos a mirar los videojuegos y a ver qué nos resulta bueno chicos, entonces básicamente estamos aquí en nuestro vivo V20 como les decía y vamos a probar o a testear lo que son estos dos geniales juegos uno que es Fortnite que es bastante jugado por muchísimos de ustedes en consolas pero ahora vamos a poder jugarlo también en nuestro móvil y en este caso pues como les digo en nuestro vivo V20 con un procesador Snapdragon 720 a 2.3 GHz entonces vamos a ejecutar directamente para que ustedes vean vamos a darle click y aquí vemos que ya nos empezó a cargar directamente lo que viene siendo el Fortnite quiero que veamos juntos directamente cómo pues se va a ejecutar el juego vamos a ver un poquito las texturas vamos a ver un poquitico lo que el juego nos entrega de forma inicial entonces acá lo tenemos miren ahí está cargando simplemente pues vamos a darle conectar vamos a darle de acuerdo y miren acá está corriendo en el vivo V20 ahí está vivo V20 eso es vamos a esperar a que nos cargue y directamente ya lo tenemos aquí miren ahí tenemos Fortnite de verdad que la pantalla se ve bastante bastante bien para jugar videojuegos el sistema operativo en este caso que es Android 11 de verdad funciona también muy bien en cuanto al tema de optimización y pues que más el audio ahí lo tenemos vamos a darle cerrar a esto y tenemos nuestro personaje acá para que ustedes lo puedan ver voy a tratar de acercar un poco para que puedan observar un poquitico lo que es la calidad de imagen eso es vamos a iniciar con los tres punticos acá y vamos a observar lo que son primero los ajustes para que ustedes puedan ver los ajustes de fotogramas y que el juego está corriendo a 30 FPS pues nada con el procesador Snapdragon se ve muy pero que muy genial ahí tenemos digamos como la calidad pues se establece automáticamente tenemos una calidad en este caso media una resolución 3D al 75% básicamente podemos subirlo modificarlo podemos mostrar los FPS o no y el consumo energético así es como viene básicamente de pues de fábrica digámoslo así vamos a darle aquí guardar y tenemos las texturas de nuestro personaje miren ahí está vamos a darle simplemente jugar para que ustedes puedan darse cuenta como les va a correr el videojuego como les dije o sea no estoy corriendo más que el vivo B20 ningún otro teléfono aquí directamente se los estoy enseñando nada los típicos controles de construcción recuerden que ustedes me pueden colocar digamos que un periférico adicional ustedes pueden colocarlo ahí para poder jugar pues pueden utilizar una base de estas no sé colocan el teléfono ahí y con el joystick que compre pues pueden jugar miren aquí directamente ya lo tenemos ahí está simplemente pues nos dan dando como la guía para poder jugar el juego corre bastante bastante bien miren como se ven los movimientos o sea se ve muy muy bien y voy a acercarlo un poquitico para que ustedes puedan observar miren ahí está tenemos acá en segunda medida el joystick ahí nos está indicando como pues movernos directamente ustedes también lo que se ve bastante bastante bien podemos correr podemos saltar podemos hacer todo lo que en el videojuego de playstation 4 podemos hacer básicamente miren ahí podemos movernos entrar y aquí tenemos todas nuestras armas nuestro armamento de verdad que es una muy buena alternativa a este juego me gusta mucho voy a tratar de acercarlo como les dije para que ustedes vean la calidad el detalle y la resolución que esto es bastante bastante importante el juego en sí funciona muy pero que muy muy bien me gustó muchísimo y como les digo miren las texturas cargan bastante rápido los colores son bastante llamativos y puedes jugar unas muy buenas partidas en este dispositivo entonces miren aquí está entramos vamos rompiendo y rompiendo estamos como en la modo del tutorial como hice bien arriba hasta llegar hasta el arma aquí estamos andando estamos avanzando y tendemos nuestra escopeta que ahí la hemos cargado aquí tenemos nuestra escopeta y podemos hacer unos cuantos tiros de prueba como les dije este es eso es miren vean el juego en sí en sí suena bastante bastante bien gráficamente también está muy chévere y por qué no poder jugar pues fortnite en nuestro teléfono sino tú no tienes una consola o sea también puedes salirte mira salimos del dispositivo volvemos a ingresar y mira como carga rápido o sea es que es una locura total la velocidad como les digo esto es funcional gracias a que a los 8 gigas de ram miren como funciona de genial vamos a poder disparar eso es miren ahí está ahí está como les dije esta es la parte digamos que de tutorial aquí en fortnite la primera vez que probamos el videojuego en nuestro smartphone y la verdad me gusta bastante miren lo que vamos a hacer de manera inmediata es salirnos y vamos a ejecutar lo que viene siendo el call of duty para que ustedes puedan observar también de esta manera miren ahí está activision y aquí tenemos algo interesante que es el apartado de la asistencia de juego como les dije miren se va a optimizar el gpu la ram se va a optimizar el toque y también vamos a poder bloquear notificaciones seleccionamos acá y no nos van a llegar notificaciones de mensaje de ningún tipo vamos a darle a aceptar y aquí ya tenemos entendido que podemos jugar call of duty de manera fluida vamos a mostrarle el videojuego a ustedes estamos en el modo de call of duty la verdad es que se ve bastante bastante bien también funciona muy muy rápido vamos a darle aquí un modo multijugador rápidamente para iniciar ahí estamos con este personaje miren ahí estamos lanzando el videojuego y van a ver ustedes que digamos que responde muy bien digamos a todo lo que es el tema de los movimientos todo lo que es el tema de la optimización en cuanto al shooting miren miren como como se mueve de fácil de rápido o sea me gusta muchísimo miren como se ve o sea las texturas se ven bastante bastante bien me gusta muchísimo como se ve el videojuego y funciona muy bien las armas también se ven muy muy bien como les digo carga muy muy rápido y ya vamos perdiendo dos de a tres pero no me he encontrado el primero funciona bastante bien como les decía es que el snapdragon 720 siempre te va a rendir muchísimo se va a rendir bastante uy me lo quitaron uy aquí hay otro ush vieron esa baja eso porque porque funciona bastante rápido no se me está lagueando no se me está quedando el dispositivo responde muy muy bien entonces vámonos para acá entonces muchachos eso es lo que les quería contar a todos ustedes este test o sea quiero que sepan que si me corre estos dos videojuegos que hoy por hoy son un ush que buena baja espero hayan visto esa baja son dos de los videojuegos que pues necesitan recursos para poder moverse para poder tener una experiencia bastante bastante buena y ahí para abajo vas a poder jugar prácticamente cualquier videojuego que tú encuentres en playstore oh que buena baja y vas a poder descargarlo porque pues no se tiene muchísima memoria mira que tan rápido salgo vuelvo y ejecuto y estoy directamente en el juego o sea así de rápido es el video 20 y eso me gusta bastante un precio super interesante te dejo por ahí el review del dispositivo si quieres ver un poquitico más a fondo este smartphone y pues nada no siendo más de mi parte yo los dejo muchas gracias por ver el video recuerden que mi nombre es Christian Ritzer y yo me seguiré echando unas partiditas aquí de epa de Call of Duty eso es vieronos allá uy se me escapó se me escapó se verá baja vamos directamente a la cabeza un abrazo y hasta la próxima y hasta la próxima